Denme el martillo. ¿Encontraste algo? Acéptate el martillo. Tomé. Desgraciado. Maldito infeliz. Zetín, mira, aquí está. Es el maldito. La encontramos. Aquí está. Deténla. Maldito Mehmetkar. Te descubrí. Ese maldito por poco logra hacerle daño a Zulija. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Se lo diríamos a la policía? No, Zetín, eso no. La policía no comprendería. El camión es de los yaman. Culparían a Zulija. ¿Qué debemos hacer? Empezarán a decir que encontraron Hashis en el camión de los yaman y que de ahí sale nuestro dinero. Por eso nadie puede saber. Por eso nadie puede saber. Si ellos se enteran, Zulija tendría que lidiar con la policía. No vamos a permitirlo. El señor tiene razón, Zetín. El camión es de ellos. Por lo tanto, la señora no se salvará. Zedet, si dices una palabra, te irá muy mal. Eso jamás. Puede confiar en mí. Tenemos que destruir esto. Ayúdenme. Espera. Si hacemos esto, Mehmet Kara se librará muy fácilmente. Descuida, Zetín. Yo mismo haré que pague por esto. ¡Gracias!